Estados Unidos no trabajará por ahora en cooperación con Rusia en Siria. El secretario de defensa estadounidense Jim Mattis aseguró que no habría cooperación con las fuerzas rusas en Siria sobre el tema de los refugiados, al menos por ahora. Tras la reunión de la semana pasada entre los líderes Donald Trump y Vladimir Putin, Moscú había indicado la posibilidad de que Washington cooperara en el regreso de los refugiados a Siria. El secretario de estado estadounidense, Mike Pompeo, confirmó el viernes que el tema había estado presente en el encuentro de los presidentes, pero funcionarios de defensa negaron la posible cooperación con Rusia en Siria, donde los dos países desarrollan diferentes campañas militares. No solo porque una acción como esa requeriría un permiso especial del Congreso, sino porque el Pentágono responsabiliza a Rusia por varias muertes de civiles, y de contribuir a las condiciones que han dado lugar a los flujos de refugiados desde Siria. Por el momento, la única coordinación entre la coalición dirigida por Estados Unidos con Rusia en Siria es una línea directa, para asegurar que no haya accidentes entre ambas operaciones que puedan involucrar a fuerzas terrestres o aéreas. Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https2.me.globovision.oficial y dale click a unirme, además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter.